El departamento de San Miguel se vistió de gala, ser el escenario de la vigésima convención regional de la zona oriental de la fraternidad internacional de hombres del evangelio completo. Y es que buscan que las personas indistintamente de la religión que profesen puedan convivir en armonía y compartir los testimonios que Cristo como centro de sus vidas ha realizado. Y venimos a una fiesta, a una fiesta espiritual. Quiero pedirles a todos y a cada uno de ustedes que dedique un tiempo para meditar y pedir por nuestro lindo país, El Salvador, que tanto lo necesita. Ser fraterno también es una de las claves de sus encuentros, en el que participan no solo salvadoreños, sino que también exitosos empresarios de otros países de Centroamérica, como el caso de Ricardo Oriamuno de Costa Rica y José Adonay Aguirre de Guatemala. En realidad lo más importante es que nos da la oportunidad de compartir con otras personas, sobre todo personas que se van incorporando al movimiento, sobre principios y valores para tener un mejor estilo de vida, tener una vida más feliz, más plena. Eso es lo que buscamos, sociedades mejores, familias mejores, ese es el objetivo principal de actividades como estas. Y estamos conscientes que si tenemos familias sanas, vamos a tener una nación sana. Y eso es lo que a nosotros nos viene de la fraternidad, a unir a nuestras familias. Entonces yo les pido a todos, independientemente cual sea la idea que tengamos cada uno de Dios, lo pueden encontrar en su habitación, en su baño doblando rodillas, y que tengamos principios y valores para poder transformar este bello país de El Salvador. Luego de la convención en San Miguel, se desarrollará otra similar en San Salvador. Esto como preámbulo de la convención internacional que tendrá lugar en San Pedro Sula, Honduras, el próximo mes, y contará con la participación de miembros de más de 150 países. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Ingo Arbatres.